...y todos los factores que vengan de tu pueblo, llevan a su perfección por la cárcel. Acuérdate también de tu hija Flora, que en este día te viene a dar gracias por sus 15 años, y concede que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en su misericordia, admítelo a su contento. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tu salada. De ti es por favor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y para la vida de todos. Amén. Gracias. 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 You saw them do it before? You copied them? I just like to vacuum. Yes, today I vacuumed my mom's room and my car. Example of the prairie style of architecture which uses horizontal lines mimicking the lines of the prairie.